hola hola chicos aquí estamos un día más en otro nuevo vídeo para el canal tomándome un café esto ya es crónico es crónico chavales es crónico bueno a ver esto es del Carrefour vale no voy a hacer publicidad porque luego no me pagan cabrones bueno a ver este vídeo va voy a empezar una nueva sección que creo que puede creo que puede que puede ir bien en el canal además va a ser una tipo bueno va a ser un tipo sección serie serie porque va a ser vídeos numerados ya el primero uno dos tres y así hasta que yo que sé la serie se va a llamar opinión impopular o opinión impopular o algo así no se va a tratar de de cosas que a mí me gustan que normalmente no suelen gustar a la gente o bueno pues yo que sé no sé que ahora mismo mira ahora mismo justo el otro día pensaba en cosas y ahora mismo cosas que a mí me gustan y a la gente no no le suelen gustar pues juegos series pelis no se va a centrar solamente en videojuegos vale la temática va a ser universal tanto mi opinión como vuestra en twitter porque habrá días que ponga alguna encuesta vale y en base a esa encuesta es lo que gane pues haría un vídeo blog de eso los vídeos no van a ser muy largos vale por eso voy a hacer esto pueden ser vídeo blog de no sé vídeo blogs de entre 8 10 minutos 12 nunca más de 15 y nunca menos de 5 más o menos yo creo que está bien pero vamos que seguramente estarán entre 10 y 12 minutos qué más y ya está esto lo que os quería decir no quería hacer un vídeo muy largo me recuerda un poquito ahora estaba pensando me recuerda un poquito a la sección que tenía café con low con low o con lou el youtuber este que no se sigue todavía que cada día cada día del año de hacia lo que es un vídeo un vídeo y lo subía a su canal está súper guay pues esto va a ser algo rollo así pero noto bueno no sé si todos los días pero va a ser como una sección una sección de vídeo blogs fija en el canal que no la tengo ahora mismo y no suelo subir mucho vídeo blog y no sé y si tiene éxito y y os mola pues pues sería más de continuo que puede triunfar pues no lo sé pues igual sí porque normalmente estamos acostumbrados a escuchar cosas populares vale la gente la gente muchas veces sigue los videojuegos las películas sigue lo que la gente le gusta a ver lo que los demás le gustan yo siempre yo toda mi vida soy un poco al contrario no me gustan las modas vale no me gustan las modas y siempre voy a remo a contracorriente vale o sea tú vas para abajo yo subo para arriba pero siempre siempre soy así vale con los videojuegos bueno con los videojuegos yo creo que en ese aspecto todos tenemos más o menos lo que es el mismo gusto pero pero bueno me dejáis los comentarios que os parece este vídeo también lo compartiré en twitter voy a dejar aquí el café porque si no me si me cansa si me cansa la mano madre mía no es que el móvil pese 8 toneladas pero si tanto rato así cuatro minutos que llevo bueno pues los chavales me comentáis que os parece que os parece la sección lo que voy a poner en twitter yo creo que puede mira el primer seguramente el primer vídeo con el que voy a empezar la sección va a ser con el antem o anthem vale el juego este que se pegó el ostión padre y que parece que no ha remontado y que están están preparando un parche rollo a lo no man's sky luego creo que también me molaría subir en no man's sky pero claro es que no más sky sea ahora mismo lo quiere todo el mundo o sea es un juego popular o sea se ha arreglado lo han arreglado súper súper de puta madre entonces pues eso nada me ponéis lo que os parece la sección y nada yo creo que va a estar que va a estar de puta madre porque claro vamos a interactuar todos no solamente es mi impopular opinión que lo voy a decir así sino va a ser la vuestra también cosas cosas raras que queráis que el mundo sepa y bueno aparte saldréis en los vídeos porque siempre diré el nombre no grabaré lo que es la pantalla de ordenador pero diré vuestro nombre y todo y pues es una forma guay de hacer video blogs así que nada chicos esto era lo que os quería decir espero que triunfe pero que tenga que tenga que lo vea mucha gente y de esa forma tenemos ya una sección de video blogs fijas o sea una sección vídeo blog fija en el canal que lo que quería porque hasta ahora me apetecía decir algo y subió un vídeo blog pero no tenía siempre juego o juegos y no sé me apetece variar un poco sabes si a lo mejor algún día no tengo tiempo para grabar un juego pues a ver algo impopula pum y lo subo porque al final bueno todo el mundo sabe que hacer video blogs es mucho más fácil que que grabarte editar juegos y eso así que nada bueno chicos esto era lo que os quería decir mira cinco minutos al final de vídeo y nada un saludito a un servidor y uniboss y nos vemos en los próximos vídeos chicos adiós a un saludo